vamos a hacer entonces la última parte del vídeo que tiene que ver con la exportación en este caso en lo que es vídeo nosotros nos referimos a guardar el archivo básicamente en formato para cliente a lo que se llama renderización que lo que hace es guarda todo el vídeo todo lo que vemos acá lo está comprimiendo en una sola capa con lo cual queda una capa de audio y una capa de vídeo directamente si quiere cambiar el nombre de la secuencia por ejemplo podrían hacer doble clic acá en el proyecto está proyecto y aparece secuencia y le ponemos por ejemplo no sé edición y automáticamente aparece la secuencia de este lado no la secuencia edición de este lado bien vamos a ir directamente a donde dice archivo exportar medios también podemos tocar control m como atajo van a ver que acá les aparecen varias cosas por lo primero que todo nos va a aparecer es los ajustes de secuencia en este caso el formato que es h.264 sería el formato de mp4 más estándar que yo les recomiendo mantener y donde dice el ajuste predeterminado ustedes pueden hacer que sincronice con lo que tienen ya grabado ustedes o elegir por ejemplo youtube 1080p que son las que yo les aconsejo que elijan en los formatos de youtube o de vimeo porque ellos son formatos 4 que son formatos mp4 estandarizados y los puede leer cualquier dispositivo actualizado suele haber menores más menor margen de error en estos casos bien vamos a minimizar los ajustes de exportación vamos a ir a los ajustes de vídeo básicos acá nos va a decir el alto y el ancho del vídeo en el caso que tengamos en este caso es 1080p lo cual significa que full hd que es 1080 por 1920 de ancho está hecho con 60 cuadros esto lo podemos cambiar nosotros si queremos ya tenemos una lista de cuadros por segundo pero vamos a dejarlo en 60 ya que fue filmado de esa manera llevamos un poquito más abajo acá tenemos la posibilidad de elegir que el procesamiento sea en máxima calidad recuerden que esto va a hacer que el tiempo de exportación de renderizado tarda tarde muchísimo más la codificación es mucho más larga pero puede llegar a quedar mucho mejor la calidad luego donde dice ajustes de codificaciones se lo dejamos como está vamos a ir a donde se ajuste de velocidad y acá es donde cambiamos lo que serían los megabytes por segundo en este caso aparecen los megabits por segundo y nosotros vamos a elegir cbr que es la cantidad de megas que queremos voy a poner en este caso acá lo que decíamos entre 5 10 20 yo pusiera 5 acá van a ver que acá abajo donde dice tamaño de archivo estimado dice 26 megas y si pusiera 15 ahora pasaría 75 lo que está haciendo es cambiando estimado el tamaño máximo del archivo porque estamos agregando mucha más información como estamos hablando de bbr se refiere básicamente a pasadas acá lo que hace es codifica varias veces el la línea de tiempo al hacer varias codificaciones lo que te permite en el bbr es trabajar con un bitrate variable esto significa que va a fijarse en qué momento el vídeo se mantiene estático y puede llegar a jugar por ejemplo con por ejemplo esto que está acá está bastante estático y se mueve poco en la escena por decir una manera y quizás a veces hay partes donde quizás hay una persona hablando imagínense acá por ejemplo una persona hablando acá y que todo lo demás esté estático todo eso va a comprimirlo para que vídeo pese menos y lo que va a hacer es modificar más la compresión de la persona para que tenga buena calidad entonces todas esas codificaciones no trabaja con los br br perdón en este caso van a poder que ustedes por ejemplo que tenga un mínimo de 10 y un máximo de 20 lo cual le dan un margen de tolerancia para que funcione yo normalmente prefiero cbr ya que es mucho más rápido el procesamiento y en vídeos tan cortos no cambia realmente mucho la calidad de estar poniéndolo en bbr ni demás prefiero directamente dejarlo así como está bien en el caso del audio acá podemos elegir si teníamos música grabada si queremos que sea en alta calidad o demás los kilobits por segundo de audio en este caso no fue grabado con 320 fue sacado de youtube así que seguramente no supera los 190 no hace falta que sea tanta calidad de audio esto puede hacer en realidad que funciona mejor en dispositivos de baja memoria si le bajamos un poquito todo este peso no recuerden que menos de 128 ya se escucha bastante feo ya 128 sería el mínimo para un parlantito estándar 320 sería una grabación de audio de alta calidad comprimida obviamente así vamos a dejar 192 acá una vez que está todo listo y ya está toda lista la codificación vamos a poner exportar van a ver que aparece un tiempo estimado en el cual procesa todo el vídeo y una vez que termine de procesar el vídeo empieza a hacer la codificación en este caso tenemos 40 segundos sacándolos en una calidad estándar y rápida básicamente y fíjense que 40 segundos lo hizo más o menos va a terminar siendo un minuto y medio de grabación siempre el renderizado lleva muchísimo más tiempo que cualquier otra cosa bueno ya terminó de hacer la exportación del vídeo en este caso el renderizado así que aparece acá como dice edición vamos a hacer doble clic y a ver a ver cómo quedó ahí ajustamos la calidad para que se vea justo bien te escuchan las bajadas la subida de de audio se escucha cómo se llama cómo el sonido va desapareciendo a poco se nota la fusión de los vídeos y se nota todo perfecto siempre revisen cuando hagan la edición que todo eso quede bien para evitar cualquier tipo de problema y demás y recuerden que lleva mucho tiempo esta exportación este caso fueron segundos pero un formato en 4k en una grabación de quizás 10 minutos puede llegar a exportarse en horas con lo cual traten de hacer todo bien para evitar problemas y que no tengan que volver a hacer todo el renderizado nuevamente